san andrés abelino nació en nápoles italia en 1521 entró a la comunidad de padres teatinos y allí dio tales muestras de sabiduría que fue nombrado como maestro de novicio y superior san carlos borromeo que era arzobispo de milán quedó tan admirado de aquellas cualidades de ciencia y de santidad de san andrés que pidió a los superiores de esa comunidad que lo enviarán a milán y lo obtuvo consiguiendo con ello un gran progreso para su ciudad porque las predicaciones de abelino convertían muchos pecadores había un convento muy relajado y san carlos envió al padre andrés a tratar de reformarlo lo amenazaron de muerte si se atrevía a entrar allá pero fue valiente y acabó con todos los abusos en la ciudad de nápoles su predicación convertía miles de pecadores y él acompañaba sus palabras con admirables milagros y sanaciones san andrés abelino murió a la edad de 80 años en noviembre de 1608 y murió en el preciso momento en el que comenzaba la santa misa al hacer la señal de la cruz para comenzar la celebración cayó muerto de un ataque de apoplejía y